Nadie está en condiciones muy fáciles, por más ley de comunicación que haya, por más ley de medios que haya, de formar un medio tan poderoso como la televisión o una telefónica, de modo tal que la tradición política desde Locke hasta Gramsci se llamó sociedad civil, está cruzada hoy por formas de control, por formas de colección y por formas de dominio, que se parece mucho al Estado, por eso el Estado a veces está más, en forma inmaterial, en ciertos sectores de la población, que al viejo Estado temblequeante que heredamos de la tradición liberal, de la tradición nacional popular, de la tradición planificadora. Figueroa, que fue un gran planificador, fue el autor del primer y segundo plan Quinquenal, son los máximos ejemplos de planificación que hay en Argentina, no haríamos un plan Quinquenal del pensamiento nacional, no haríamos eso. Ahora, Figueroa, cuando es preso, Figueroa es preso en el 55, vivía acá a dos cuadras de las cenas, eso lo cuenta de un libro que se llama Preso, y ese libro es un libro de profunda originalidad, pero el planificador descubre lo que es una cárcel, y se inspira en Jeremy Bentham. Jeremy Bentham era un amigo personal de Rivadavia, por eso me llamó la atención que Ricardo mencionara a Rivadavia por primera vez, invitando a discutir a Rivadavia, alguien que no, digamos, un personaje odioso, que el revisionismo se encargó de ilustrar respecto a su papel en la venta de tierra, en el respaldo por parte del Fiteusis, con las tierras de Buenos Aires, de los préstamos ingleses, que inaugura la larga serie de una Argentina mañatada, con préstamos económicos, y también es una forma de la ilustración, en nombre de la cual se han cometido un montón de salvajadas en Argentina. Pero al mismo tiempo, si nos tomamos desde el punto de vista de la historia de las ideas, es el amigo de Jeremy Bentham, que es el inventor del panón, es el inventor del sistema carcelario del cual toma Foucault su teoría. Ese es un interés que se puede descubrir ahora, entonces, para mí una tarea como la que va a hacer Ricardo implica decir estas cosas. ¿Quién descubre a Jeremy Bentham? Es Figueroa, porque es un planificador, y Jeremy Bentham es un planificador también. Y en el libro Preso dice dos cosas. Una, no me dedico más a la política. Cuando uno está preso, piensa en cosas extrañas. ¿Por qué estaría preso? ¿Qué es lo que habría hecho? Y se salvó el fusilamiento, o en ese mismo lugar, Fusilana Valle, Fusilana Valle, en esa esquina de la acera Cisarguero, donde hay una placa. Y dice algo más, la cárcel hay que estudiarla, no llene mi venta. La cárcel es esa planificación que hace de los sujetos, sujetos seriales. Es la extremación de una idea estatal que no hay que tener. Él mismo lo dice. Ese libro no fue muy leído, pero es el ciclo de la planificación peronista que termina en una crítica por parte del máximo planificador, que creó el INDEC, que creó todos los instrumentos que hoy forman parte de una gran discusión, porque un Estado sin estadísticas no existe. La raíz etimológica de estadísticas, además, es Estado. Y es la primera forma del Estado en las grandes monarquías, las estadísticas. Entonces, todas estas discusiones están en el seno de la época. Esto que dice el Borgi, que tampoco estoy de acuerdo, como bien dijo Gabriel, forma parte también de la historia de las ideas. Hasta diría que el tema vudú forma parte de la historia de las ideas. Todos estos juegos, respecto a una empresa fabricante de billetes, si los convertimos en parte de la historia de las ideas, entonces ahí podríamos ver la enorme amplitud que tiene un lugar que está dentro del Estado y que tiene que pensar con cierta exterioridad respecto al Estado. Yo no consigo este gran periodo histórico, este gran ejercicio, como creo que lo hizo Mariano Moreno también, como creo que lo hizo Alberti también, como creo que lo hizo Leopoldo Marechal también. No se puede estar dentro del Estado, como estamos hoy acá, solamente dentro del Estado. Cualquiera de nosotros se nota de la manera como hablábamos, cómo es nuestra oratoria, cómo son nuestras profesiones, cuáles son nuestros intereses. Estamos involucrados en la sociedad civil y no hay Estado sin que haya una sociedad civil activa. Esta es la oportunidad de interrogar efectivamente a la sociedad civil, a los medios de comunicación. Yo lo veo como otra instancia capaz de acompañar a la ley de medios que está semi-estancada, a pesar de aprobada por todas las instituciones legales que tiene la Argentina, incluso la Corte Suprema. Lo veo con tantas posibilidades que incluso diría que una sola persona lo puede hacer hablando. Quizás Ricardo deba nombrar a otra persona, armar un organigrama. Puede ser, pero si no lo hace, una sola persona hablando, una sola voz, y la de Ricardo es muy poderosa, es muy potente, y está encaminada con un sólido respaldo intelectual. Porque si no tuviera ese sólido respaldo intelectual, y el currículum que tiene Ricardo, que es un especialista del pensamiento judeo-alemán de entreguerra, y es el máximo especialista argentino en ese pensamiento. No es especialista en Bartóz de los Mimites, ni en José María Rosa, ni en Arturo Jauretso, aunque conoce muy bien todos esos pensamientos. Entonces, esa especialidad de Ricardo es la más adecuada hoy, y es la más original, y es la más profunda que se pueda concebirse. Concebirse casi equivale a una tucha 1 y una tucha 2. Por fin en la Argentina, si efectivamente interpretamos adecuadamente esto, más allá de su nombre, y como digo, no sería un mal gesto del gobierno cambiar el nombre, porque el nombre es sumamente inconveniente, no se puede hacer por el pensamiento de una coordinación estratégica. El pensamiento hay que fomentarlo, acariciarlo, reinventarlo, reinventarlo, refutarlo, refutarse, interrogarse, aniquilarse uno mismo con su propio pensamiento. Eso es el gran pensamiento, es la oscura dialéctica que conduce nuestras vidas. Entonces, yo lo veo de esa manera. Yo hago un llamado para que nos pensemos así, y también le hago un llamado a Ricardo para que cuando venga acá, porque creo que tiene que seguir participando de Carta de Abierta, pueda exponer todas las cosas que a lo largo de este tiempo quizás se privó de decir, porque estar en este lugar y en cualquier otro lugar es decir y privarse de decir, porque la política es un decir y un privarse de decir. La política tiene cierto silencio, tiene cierta angustia de futuro, la política está acribillada de un futuro que no conocemos exactamente cómo es. Entonces, todo eso haría de este grupo un grupo que saltaría en calidad, saltaría en calidad de una manera tal que también permitiría reconocer la sombra de los riesgos que tiene. Un riesgo que tiene es ser anexado por el Estado. Incluso un gobierno tiene el riesgo de ser anexado por el Estado si maneja mal la cuestión estatal. La cuestión estatal a la cual se han dedicado desde el libretano en adelante los grandes filósofos, en la Argentina, tiene muchos grandes cultores y hay que leerlo. Silvio Frondici escribió una gran teoría del Estado. Ernesto Palacio desde el nacionalismo, tenemos teorías nacionalistas y teorías marxistas del Estado. Arturo Sampay, una teoría constitucionalista que es en el fondo una teoría del Estado. Carlos Cosi, otro gran jurista llamado fenomenólogo, donde el Estado tiene otro valor, otra perspectiva. Hay una gran historia que si no conocemos, esta es la oportunidad también de conocer, hacer los cursos que a Ricardo se les ocurra. Incluso si tiene menos peso burocrático, esto no lo hablé con él. Me tomo el atrevimiento de decirlo en nombre de la amistad que nos une. Amistad que no está exenta también de discordancias, como las hubo en los últimos tiempos. Ahora me parece imposible decir esto. Puede no tener un gran peso burocrático esa secretaria, ser una secretaria libre, casi la de un ministro sin cartera, aunque esté inscrito dentro de un ministerio. Y puede ser de invalorable presencia en un ministerio dirigido por una gran figura como es Teresa Parodi, que consigue reunir en su trayectoria una trayectoria de cantante popular y de discípula de los grandes poetas argentinos. Es una cantante popular que valoriza la cultura del litoral y al mismo tiempo es una lectura de la gran poesía argentina de la revista Poesía Buenos Aires, Eder Baile, Raúl Gustavo Aguirre, Madariaga, eso me lo ha dicho Teresa Mí. Y eso es algo que suele no saberse. ¿Qué tipo de cultura es? Es la alta cultura universal que viene del surrealismo, de un grupo poético llamado Invencionismo. ¿Cómo nos vamos a privar de eso? A partir de ahora, cuanto más, es imposible privarse de las joyas y los tesoros de la cultura universal. ¿Y qué es la cultura nacional y el pensamiento nacional? Es la cultura universal, el pensamiento universalista en la historia argentina y en el cimiento interno de la historia argentina. No es otra cosa. El que diga que es un gabinete de cuatro autores restringidos, empobrecería el mismo Jauretche. El propio Jauretche vendría a apoyar este universalismo. El propio Jauretche también se basa en grandes autores universales y él también tiene una formación libertaria. Jauretche es nacional popular libertario, eso hay que agregarlo siempre. No porque sea una corriente fácilmente definible. Es la actitud con la que entramos al pensamiento. Entramos en un mundo de libertades. Eso hacemos cuando entramos al pensamiento. Por eso es un poco chocante que eso se coordine. Y si quieren dejar el nombre, que lo dejen. Que lo dejen. Esto que está dicho, está dicho. Yo creo que esta es una opinión personal mía que no inhibe para nada seguir con entusiasmo de todos los acontecimientos políticos que estamos viendo de esta época sumamente original. Y para terminar con Mariano Moreno, una época de algún modo feliz, a pesar de todos los contratiempos que hay. Es una época feliz donde podemos decir lo que efectivamente brota libremente de nuestra conciencia. Gracias. Gracias. Gracias.